Con la gente, con las grandes movilizaciones sale el pueblo a la calle, cientos, miles, millones, y en mi caso a la primera manifestación de 100 mil y que yo vea que en las encuestas ya no tengo apoyo a Palenque, Chiapas, ni siquiera espero la revocación del mandato. Ahí nos vemos, porque tengo principios, porque tengo ideales.